Capoeira es un arte marcial brasileño, de origen africano, que combina facetas de baile, música y acrobacia, así como expresión corporal. La capoeira surgió como una forma de resistencia a la opresión de la esclavitud en Brasil, un arte practicado en secreto y una manera de mantener viva la cultura brasileña. Ven y descubre mucho más sobre este arte en el Festival del Día de Brasil, este 7 de septiembre, en el Centro de Artes de Scottsdale. No te lo pierdas. Compra tus boletos ya. Visita este sitio para obtener tu descuento de Univision. Gracias por ver el video.